Ay, 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 ay Porque yo no sé qué pasó, y qué pasó ¡Reinamos! ¡Un éxito más! ¡El nuevo que está compartiendo el tráfico! ¡Y el mundo se... ¡Como jalamos! Este cariño que te regalé Tú me lo devuelves en este momento Oh, días que te regalé Voy a pensar que nunca los tení Dios, ¿qué te pasó? Tú eras tu linda nacional ¿Qué? ¿Qué todo fue? ¿Qué fiel perdí? ¿Se aclaró? ¿Y qué pasó Vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor. Vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu amor. Vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu amor. Vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu amor. Vengo con tu amor, en tu cariño, adoro mi familia, mi amor, vengo con tu 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 amor. Vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor. Vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor. Vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor. Vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor. Vengo con tu amor, vengo con tu amor, vengo con tu amor. Gracias.